Estamos aquí en la territorial Roma Condesa. Hoy concluimos el programa de Gabinete Móvil. Atendimos a nueve comités ciudadanos. Las principales demandas fueron servicios urbanos, que es limpia, pavimentación, luminarias. También en comercio en vía pública. Los establecimientos irregulares que operan fuera de horario. Y también las construcciones irregulares. Les vamos a dar seguimiento y así vamos a seguir en las otras territoriales, en las otras colonias de la delegación, para escuchar las demandas de los vecinos.